¡Muy buenas a todos amigos! Bienvenidos un día más a Daules Y es que, a ver, os voy a comentar un poquito Cómo está Daules, qué es lo que nos viene ahora Porque ahora va a haber una pequeña transición Y, bueno, a mí se está preguntando mucho Pues eso, el por qué ya no subo tantos vídeos de Daules El por qué ahora mismo mi canal Hay más contenido variado que de Daules Bueno, pues, os voy a explicar todo un poquito, ¿vale? Os voy a enseñar lo que viene ahora Lo que han dicho los developers Los posibles links que hay Que realmente... Bueno, ahora lo veréis ahora Lo veréis ahora después Porque es un poco... Bueno, lo veréis después El caso es que vamos a empezar por el principio Gente, mirad Os voy a hacer un pequeño informe de estado De cómo llevo yo Daules Y por qué últimamente no lo estoy jugando tanto, ¿vale? Yo os he explicado muchas veces Que Daules es un juego que en el endgame Es repetir lo mismo Hasta básicamente completar la senda del Slayer Y ya está Luego después del endgame Solo te quedan terminar reforjas Y los retos No hay más, ¿de acuerdo? Para completar la senda del Slayer Y mira que me lo tomo con muchísima calma Me quedan ya las... Las cuatro granadas estas Que yo no sé si alguien utiliza Salvo para los retos O las misiones que te ponen, más bien Y bueno, el tema de las coronas Mira, tengo dos desbloqueadas Y ninguna más O sea, con calma Es verdad que las escaladas Quería hacerla con vosotros En directos Me hubiese gustado este tiempo de atrás Haber hecho muchos más directos Pero se me han complicado mucho las cosas Y desgraciadamente no ha sido posible De hecho ahora os informan De que yo voy a intentar grabar unos cuantos vídeos Porque tengo que irme Para hacer una pequeña mudanza y demás Y bueno, ya sabéis que yo viajo mucho y tal Y bueno, pues en estos días Se me va a complicar un poco la cosa Y incluso voy a tener una peor conexión Con lo cual Ya veremos a ver que ocurre conmigo Pero bueno, intentaré Teneros vídeos y cositas ¿Vale? Y ya os digo Después del endgame Te queda hacer la reforja Que como veis También me lo tomo con mucha calma ¿Vale? Para no quemarme del juego Porque como es siempre Lo mismo, lo mismo, lo mismo Pues procuro no quemarme del juego Si yo ahora me... Espera, voy a poner el HUD Ahí Si yo me vengo ahora al gremio Mira Ni uno está desconectado, gente Vacaciones Se nota, ¿eh? Veranito y esas cosas Ni uno estáis conectado Entre que las veces que me he conectado No estabais Y... Y... Y que tampoco me he conectado mucho Pues es un combo, gente Es un combo Entonces a ver ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues Vamos a ver ¿Qué es lo que se viene en el Roadmap? ¿Vale? Vamos a echar un pequeño vistazo Muy rapidito Algo que ya sacaron Y os informo Bien Aquí lo tenemos Este es el Roadmap El último que sacaron En el actualizado ¿Vale? Que es el que va a cambiar Dentro de un par de días De hecho Para que acabe la temporada No sé si quedan tres días Y poquitas De acuerdo Bueno, pues Todo esto de aquí Es lo que ya nos sacaron ¿Vale? Pues La nueva escalada El nuevo Begemuth Los cambios en Alira Bueno, la Cozno Que le metieron Y poquito más ¿No? Todo esto de aquí Entonces ¿Qué ocurre en el siguiente parche? Que es el día 14 de Julio En el siguiente parche Lo que nos van a meter Es el Boreus Ese que se quedó en el tintero Que tuvieron problemas Bueno, pues ya supuestamente Los han resuelto Y nos meten Al Boreus Nada más Y nos hacen el cambio de pase Ya está ¿Vale? O sea, Boreus Y cambio de pase Se acabó Y a partir de ahí Pues ya básicamente Vienen correcciones De errores Bugs Alguna variante Que vendrá A mitad de agosto Que Una pequeña mejora A una de las variantes Y poquitas cosas más ¿Vale? Algunos cambios Me imagino Que meterán algunos cambios En En los eventos De las islas Y Y poquito más Poquito más se espera ¿Vale? Y luego a finales de agosto Que serían estos parches De aquí Pues bueno Dicen que nos meten Un nuevo efecto Único De De un set de armas Que yo no sé si será A lo mejor Correspondiente al Boreus No tengo ni idea Calidades Cambios Pero bueno Aquí por lo menos Dicen que te meten Un nuevo set de armas Bueno Un efecto único Nuevo Que no sé si le harán Un reworking Que seguramente sea algo así Que ya cojan uno Y le digan Mira te lo hemos cambiado Ahora es así Con lo cual no tengas Ni que hacer nada Simplemente utilizarlo Para probarlo Y ya está Con lo cual ya os digo Que todo el update Que nos viene ahora En julio Agosto Tema vacaciones Se toman con calma Ya dijeron que iban a dejar De diseñar skins Hasta que bueno Pues arreglasen bien el juego Con lo cual Hay poquita cosa Gente Hay muy poquita cosa Así que el tema Es el siguiente Mira me he puesto Una build fresquita Gente Para que os de frescor Que les haga ahí Un poquito de frescor Que se note ahí Como fresquito Para que no pases Tanto calor en verano Y entonces Ahí está un poco El temita Así vale He mirado Los links He mirado Bueno he mirado Sigo de cerca Todo lo que es El Reddit Donde van poniendo cosillas La gente Apunta Ya sabéis que Los developers Los desarrolladores Y toda esta gente Están ahí pendientes Y van contestando Van poniendo cosillas Y solo he visto Una cosa realmente Interesante Bueno interesante Si entre comillas Vamos a echar un vistazo Aquí lo tenemos Se ha juntado Un grupo de amigos Random Como podías ser tú Con tus colegas Y entonces han dicho Vamos a hacer un tier list Y han hecho un tier list Típico de estos De los Behemoth Y demás Y bueno Pues han puesto aquí Un poquito Como ven ellos A los Behemoth Lo Ha habido un Desarrollador No me acuerdo Si era un desarrollador Bueno alguien De la cúpula De los trabajadores De Phoenix Labs En el cual Bueno pues Le ha dicho Pues yo Mira a mi este Me gusta tal El otro El pascual Pero bueno Básicamente yo Viendo este tier list Yo no sé Que opinéis vosotros Pero yo Por ejemplo Claro Dices Es que A ver Si me lo pones En escaladas heroicas Bueno Tienen un pase Los jefes de escalada Pero si me lo pones En escaladas normales Escúchame Es que Les deletea rápido Y luego Este tier list Siempre suele ser Un poco engañoso ¿Por qué digo Que es un poco engañoso? Este tier list Suele ser engañoso Porque Porque claro No es lo mismo Alguien que Lleve poco tiempo jugando No es lo mismo Alguien que ya lleve Más o menos Por la mitad del camino Y no es lo mismo Alguien que como yo Pues ya tiene Todo al máximo Todo bufeado Quita mucho más Con las armas Tiene más resistencias Que por ejemplo Te hace la escalada Radiante esta Y te cargas al cronoboro Fácil y sencillo Para toda la familia Y entonces Queda ahí un poquito Descompensado Yo por ejemplo Yo los jefes Ya os digo Salvo que le pongáis La heroica Que es lo más complicado Ahí perfecto Pero si no Realmente Yo por ejemplo El store club El store club Si tú vas con Con un nivel medio Porque estás reforjando Lo que sea Y vas con el nivel justo Pues a lo mejor Se te complica un poco El asunto Pero bueno Los tier list Siempre son un poco Engañosos Debido al nivel Si me dices Mira A top nivel Te hago el tier list Dices Vale ¿Qué cambios haríais vosotros? Gente ¿Qué cambios haríais vosotros? Porque por ejemplo Lo ponen a los jefes De escalada Pero al maicario No le pone Y la lira Este Lo ponen Como 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 tier 2 ¿No? Ahí de dificultad Yo sinceramente La lira no le veo Con tanta dificultad Luego hay mucha gente Que se quejaba del sabit ¿Dónde está la carita del sabit? A ver Este Mucha gente Se quejaba del sabit Que decía Que era Que bueno Que se les complicaba El asunto Y Y daban un pequeño tip Que es que cuando El sabit Te va a hacer el dash Lo que tienes que hacer Es En vez de esquivar En contra De cuando vienes Si este es el sabit ¿Vale? Y el sabit ataca así Y tu normalmente haces así Y esquivas por aquí No, no Pues lo que tienes que hacer es Esquivar Al mismo sitio que va a él Y si lo haces bien Te quedas cerquita de él Corres menos Y le puedes golpear más Pequeño tip ¿Vale? Y bueno Pues este es el tier list A ver Tampoco hay mucho que comentar Aquí lo tenéis Lo vais viendo Y ya podéis estar de acuerdo vosotros Decidme Que cambiaríais Para arriba Para abajo ¿Cuál serían para vosotros Los más difíciles? Los que os cuesta más Porque yo he tenido épocas Yo he tenido épocas En la que empezaba Y yo me acuerdo Que el náser Al principio de todo Que Daules era muy distinto A lo que es ahora Yo me acuerdo Que el náser era como ¿Por qué me deletea De dos golpes? O sea Es una cosa increíble Ahora por ejemplo El náser para mí Es súper fácil Súper sencillo Yo también le pondría aquí Pero bueno Son cosas curiosas Así que bueno Cada uno se le imagino Que por el modo de jugar suyo Pues tendrá un Behemoth Que se le queda Un poquito más atrancado O que prefiere no ver A ver si me lo podéis En los comentarios Y echamos un vistazo Así que bueno gente Me habéis preguntado Oye Últimamente no subes Tantos vídeos de Daules Y es que claro A ver Amigos No hay contenido Vale No hay contenido Yo os he preguntado Oye Que os gusta más Que veis Que no veis Porque yo os pongo Builds En las cuales Os pongo la build Os enseño con los Behemoth Os hablo Os la explico Pero luego yo me voy A las estadísticas del vídeo Y es Empieza el vídeo Dejáis de verlo Buscáis la build Y el vídeo sube Ves la build Os la explico Perfectamente Y luego ya desaparecéis Entonces no me merece la pena Hacer un vídeo De 15-20 minutos Explicando una build A la perfección Para que de 2.700 Que somos gente 5 personas lo vean entero Vale Entonces he dicho Bueno pues voy a probar A subirles build cortitas Y me decís No es que yo Más que builds Prefiero los informativos Porque la build Pues bueno Pues ya la voy haciendo yo Entonces Si no hay novedades Gente No os interesa tanto Daules Con lo cual Pues me inclino Un poquito más Por la variedad Que así por lo menos Me entretengo yo bastante Y no me quemo con daules Porque como es hacer Todo el rato lo mismo Me hubiese gustado Mucho estos últimos días El poder El poder haber jugado Con vosotros más En directos Y cosas así Pero la verdad Es que se me ha complicado Bastante De hecho yo ahora Ya os digo Tengo que irme Tengo que hacer un viaje Un pequeño viajecillo Con una pequeña mudanza Y demás En la cual Bueno pues Básicamente Intentaré grabaros Todo lo posible Me pedisteis Que subiera RAF Ahí lo estamos subiendo Poquito a poco Y bueno Y a partir de ahí Gente Pues nada Solo nos queda Más que esperar Un poquito a los cambios Este jueves Hay un cambio No sé si Me dará tiempo A grabarlo Antes de irme Pero teniendo en cuenta Que solo va a salir El Boreus Pues a ver Tampoco hay mucho más Que decir ¿Vale? Así que tampoco Me quiero enrollar mucho más Gente No hay mucho Más historia con esto Así que Poquito a poco Si van siguiendo novedades Yo lo voy contando Por cierto He estado echando un vistacito A los leaks Y los leaks Básicamente No hay nada Está vacío Gente Y si en los leaks No hay nada Es porque El contenido que se viene A futuro Es Es poco ¿Vale? Así que yo Mi recomendación es Si os gusta la aula Seguir jugando Seguir reforjando Seguir consiguiendo Cosillas He visto Una imagen Por ahí Que decía El mayor número De reforja Que he visto Y era un nivel 266 Yo tanto Tanto Gente No me da Para hacer No me da Para hacer Porque no No me da La vida Así que Bueno Pues ya está Lo dicho No me quiero enrollar Más He aprovechado Ya a coger Los cacharrillos Estos Como voy 6 de 10 Me quedo unos poquitos Por coger Así que yo me quedo Por aquí Cogiendo esto Me saldré De hecho Mira Fijaros Para que veáis Que no os miento Mirad O sea Me metí una vez Hice un par de cosillas Mira la semana 8 Que no sé qué es He cumplido un montón De historias Vete tú a saber Alguna escalada O lo que sea Y es que realmente No estás jugando Gente Mirad No estás jugando De la semana 4 Hasta la semana 13 No llevo Nada Literal Nada Y como por completar Todo esto Al principio Si que te daban Que si un título O un algo Ya no te dan Absolutamente nada Y como lo de la tienda Ya no me interesa Pues Sinceramente No me merece la pena Ahora mismo Ponerme a jugar Así que dicho esto Espero que os haya gustado Yo en cuanto haya Más novedades De Daules Lo traeré Si queréis Que os traiga builds Quiero que se note Quiero ver Los likes Del último vídeo De una build Me da igual cual sea Que le empecéis a enchufar Ahí likes Y si veo más de 100 likes Subiré más builds Si no Tranquilamente Pasaremos el veranito Y con calma Gente Así que a partir de ahora Si queréis ver builds Mínimo 100 likes Por build Si no Nada Y si Me queréis pedir builds En plan Oye Me puedes hacer una build De este arma Enfocado a daño Enfocado a defensa O quiero tener mucha vida Porque me golpea mucho Hacerme peticiones Gente Hacerme peticiones Y hacemos build sobre eso Porque así por lo menos Sé que a la persona Que me la ha pedido Por lo menos Sé que le interesa Gente Así que espero que os haya gustado Nos vemos con más Y suscríbete Si no lo has hecho Que se vienen cositas Adiós Chao, chao